Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las clases de percusión impartidas por la alcaldía. En esta ocasión veremos una nueva escala en nuestro teclado. Recuerden, lo pueden hacer en un piano, en un teclado electrónico, o si pueden y si están sus posibilidades, hacerlo en un glockenspiel. Ahora veremos la escala de Si mayor, ¿ok? Y sus alteraciones son las siguientes. Fa, Do, Sol, Re y La sostenidos, ¿vale? Recuerden hacer este tipo de ejercicios con metrónomo y que lo hagamos una vez. Mano derecha, la siguiente, mano izquierda, y por último, una de dos octavas y con alteraciones en las manos, ¿ok? Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, izquierda. Mi, Fa, Sol, La, de regreso. Fa, Mi, Re, Do, intercalado. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, de regreso. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. ¿Ok? Recuerden acomodar el tiempo a uno donde ustedes puedan dominar todos estos cambios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!